Me gusta aquello de plástico, me gusta como le quedo, hay morenas, hay rubias, se hacen la teta, la nalga, los buches, los labios están buenas. Me gusta aquello de plástico, me gusta como le quedo, hay morenas, hay rubias, se hacen la teta, la nalga, los buches, los labios son de ella, a ella no le importa lo que digan de ella, ese cuerpo tan bomba, déjame tocar, me quiero probar. Ese cuerpo me fascina, ese cuerpo a mi me encanta, nena, si tu me dejas nena, te tocaré sin pena, ese cuerpo quema, tu eres candela. Me gusta aquello de plástico, me gusta como le quedo, hay morenas, hay rubias, se hacen la teta, la nalga, los buches, los labios están buenas. Me gusta aquello de plástico, me gusta como le quedo, hay morenas, hay rubias, se hacen la teta, la nalga, los buches, los labios son de ella. She got me like, uh, 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 she told me disfrutar, disfrutar. She got me like, uh, 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 ese cuerpo te embruja, te embruja. Si tu me dejas nena, te tocaré sin pena, ese cuerpo quema, tu eres candela. Me gusta aquello de plástico, me gusta como le quedo, hay morenas, hay rubias, se hacen la teta, la nalga, los buches, los labios están buenas. Me gusta aquello de plástico, me gusta como le quedo, hay morenas, se hacen la teta, la nalga, los buches, los labios son de ella. Me gusta aquello de plástico.